Esta asamblea se encuentra preocupada por el estado de la justicia en Bolivia. Entendemos que es un sistema imperfecto, un sistema que todos los días está en las noticias por diferentes casos. Liberación de violadores, fuga de gente de las cárceles, corrupción entre los jueces, consorcio de jueces y abogados, en fin, retardación de justicia. Desde aquí nosotros, una vez más, tratando de representar los intereses de la gente, el que nos eligió, entendemos que es indispensable una reforma judicial y desde aquí nos estamos manifestando para que exista una descentralización de la justicia en torno al nivel central de gobierno. No ha funcionado la elección de jueces, no ha funcionado. El sistema sigue tan corrupto y tan deficiente como siempre. La gente no tiene respuestas cuando busca una justicia pronta y oportuna. Entonces, entendemos que el camino es buscar una reforma del sistema judicial y la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz no solamente lo reclama en esta declaración, sino que se pone a disposición para ayudar a buscar un mejor sistema para todos los bolivianos.